Con la puta madre Amigo, no puede ser, boludo Después de esto me dicen que Riquelme era bueno, boludo Déjense, joder, boludo Amigo, yo el único highlight que le vi en Europa Es ese que se llamaba a 5 jugadores Después no tiene otro highlight, boludo, Riquelme Déjense joder con Riquelme, boludo Inflado, la puta madre, no le pega el arco Puta madre, un solo highlight en Europa tiene Dejate de joder, boludo